¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, chicas, porque esto está dedicado a todas las chicas que están embarazadas y que me han preguntado muchísimo en Instagram qué hice, cómo le hice para regresar a mi figura de antes y bueno, estos son los tips y mis productos favoritos que yo utilicé después de dar a luz. Así que vamos a empezar, miren, con una bata de esta marca que se llama Homebody. Yo creo que es muy importante sentirte muy cómoda antes de dar a luz y después, pues quieres estar ligerita, quieres estar cómoda y te quieres sentir súper cozy. Así que esta es una marca súper buena que se llama Homebody. Después vamos a ir a todo lo que todas me preguntan en el Instagram. ¿Qué hiciste para tener la panza otra vez delgada y el abdomen duro? Bueno, todavía no está completamente así súper duro, pero lo que hice fue una poción realmente que es como, es una receta muy antigua de México que todas las señoras y las abuelitas se la saben, pero aquí en Los Ángeles hay una señora que se llama Heidi que me hizo una poción y que la dejé en el Refi como dos meses. Tiene que platan macho, éter, etc. El punto es que hace esta poción que regresen tus músculos y tus órganos a donde estaban antes. Y esto funciona mucho mejor con presión y con fajas. Bueno, lo que hacen es que compran algodón, lo van a remojar en esta poción, ¿no? Y se lo van a aplicar en el estómago y luego las van a vendar con una venda de este grosor y todo alrededor. Tiene que ser súper apretada porque de otra manera no les va a funcionar, chicas. Ni modo, tenemos que sufrir. Son 40 días, vale la pena. Y después de eso se van a poner encima de eso, se van a poner esta faja. Que esta faja es especial para después de que diste a luz. Entonces, esta faja también tiene un aditamento. Se me cayó, pero aquí está, que es acá. Y esto, básicamente, de hecho viene en dos, pero bueno, el otro no lo encontré. Y se lo van poniendo así, ¿no? Y les juro, en el primer día, o sea, bajas uno. Y el segundo, ya sí, hasta que ya dejas de usar los aditamentos. Y hasta que ya estás hasta en el último ganchito, ¿no? La verdad que funciona, es una maravilla. Conmigo funcionó, yo les paso mi tip y ojalá les funcione igual. Pero tiene que ser muy apretada. Bueno, y como saben, es muy incómodo. Todo te duele abajo, arriba, por todos lados. Vamos a empezar con el busto. Bueno, en el busto, la verdad, a mí me dolía mucho. Sebastián, la verdad que luego, luego empezó a pegarse a mí. Y estuvo maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Que me dolía mucho. Así que, para que te duelan menos, yo compré estas cositas. Que son unos aditamentos que te protegen. Y que las encuentras en Amazon por 7 dólares. O sea, que serían como 80 pesos o algo así. Bueno, estas cositas me han ayudado demasiado. Ya no las ocupo. Porque ya, yo creo que mi cuerpo se hace acostumbrado a él. Y a su saliva. Y entonces, mucho más fácil. Pero, esto me ayudó también para que él pudiera agarrar el chupón. Y también, su mamila. De esa manera, estuvo maravilloso y no tuve ningún problema. Fue una transición muy buena. También les quiero recomendar el Medela. La cremita de Medela, para alrededor, es muy buena. También se la recomiendo. Y bueno, porque estamos amamantando, también no queremos que se nos cuelgue todo. Esta de Clarins, que es un gel para las boobs. Para que no se te caigan, literal. Se los recomiendo también. Ya pueden ver que ya me lo voy a terminar. De ahí, nos vamos a la parte de abajo. Bueno, abajo es un desastre. No sé, a veces les pueden dar un tejido. Y a veces no te toca tejido. Ok. Pues, definitivamente lo que ustedes quieren es estos pads. Que son de Witch Hazel. No sé realmente, ¿cómo se dice en español? Pero bueno, son de Witch Hazel. No sé si es agua oxigenada. El punto es que te refrescan. Y te lo vas a poner con una toallita. Y también con tus súper calzones sexys. Porque, ni modo, nos toca. Nos toca y no quieres usar ni tangas ni nada por el estilo. Quieres estar cómoda. Así que te vas a poner tu pad. Te pones los pads de Witch Hazel ahí en la toalla. Y también le puse unas gotas de lavanda porque también te ayuda mucho y te vas a relajar. Esta cremita es la bomba, chicas. Y es lidocaína. Y yo se la recomiendo porque la verdad duele mucho. Y si tienes una costurita y se te queda por ahí, quieres que la parte esté dormida y, bueno, que no estés tan incómoda. Esto también se la recomiendo mucho. Este me lo dio una amiga que se llama Chao, pero es Tepesco Witte Powder. Que esto ayuda mucho para regenerar la piel. Esto también yo lo combinaba con la lidocaína, con una cremita, con una pomada, literal la pomada de la campana. Y así a mí me encurge por ahí. Y maravilloso. Después me lo van a agradecer. Para también el cuerpo, tienen que seguir humectando y dándole, este, hidratándose muchísimo porque es muy importante. Gracias a Dios no me salieron ninguna estría. Y es porque realmente he mantenido mi cuerpo hidratado y tomando muchísima agua. Es clave. Esta de Mustela a mí me encanta porque me la aplicaba y me duraba casi todo el día. Así que, muy recomendable. Pues, no sé, vamos a estar levantando como muchas veces en la noche. Entonces, estos productos, yo se los recomiendo. Este es de Beauty Counter, que es un Overnight Resurfing Peel. Que también te lo aplicas, está súper rico. Y también es como muy hidratante. La verdad, yo les voy a decir, dije, bueno, voy a ser mamá, pero me tengo que cuidar y me tengo que ver regia. Así que... Y este de Tata Harper, que es una marca padrísima, que es toda natural. Y que es muy importante lo que te pones en tu cara y en tu cuerpo, porque también se lo pasas a tu bebé. Así que Tata Harper tiene cero tóxicos y es maravilloso. Y huele, huele de él. Así que, ya se imaginan. Yo con mis perjurges, con mucho dolor, pero radiante. Y bueno, esta marca que se llama también, bueno, no tienes tiempo y tampoco te vas a estar haciendo el pelo ni la secadora. Sobre todo en sus primeros meses. Les recomiendo esta marca de Y, de Jen Atkin, que es una estilista. Y vean qué cool está, porque realmente te haces acá tantito y sobre todo en las raíces. Y te da volumen. Y te deja, pues, un pelo también como medio sexy. Y, pues, más o menos te ves arreglada, que también no quieres estar toda ganchosa, ¿no? James Reed, uno de mis favoritos. También es un producto que es padrísimo. Que te da un tan. Y bueno, te da como un color sin también, porque... Oigan, se vale. Todo va para el bebé y ¿qué? ¿Para la mamá qué? Bueno. Este se los recomiendo. Y huele deli, deli, deli. Y creo que ya. Esos son mis productos favoritos. Bueno, esta de Tetz, que también la compré en Amazon. La verdad, a mí me dolía mucho mi espalda. Así que esta pomadita, muy bien para dolores de espalda. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y comenten, suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Bye.